señores vamos a ver este vídeo miren esto es una grabación de un camión de cola real que tiene una cámara de seguridad de camión y miren eso ustedes van a ver este rebase que hace este verdugo cheque esto ocurrió en el bastel libertad y aquí del municipio de esperanza camino a maiza miren eso ustedes van a ver chequeen atento atento para que ustedes vean que rebases hace este verdugo y bien chequeen chequeen miren 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 ay dios mío dios señores le rebasó a otra patana que venía de frente y otra de una patana bajando eso de película wow se salvó a tablita ese señor que irresponsabilidad manejar esto ocurrió en la autopista duarte batey libertad próximo a la entrada de coge para el palo de amajagua y ahorita dicen que los choferes son malos los imprudentes son los patanos patanistas y ustedes vieron ahí vamos a presentar el vídeo todo porque si tomamos vamos a ver un cochecito ahí cuando llega cuando llega y viene miren 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 dios mío dios por eso que ocurren las cosas por eso que ustedes ven que la autopista duarte hay mucha imprudencia de muchos accidentes obviamente no es que fue porque por casualidad es la imprudencia hay usted coge volante y manejar usted se cree a veces que anda en un pequeño en un carrito ahí que corre rápido rápido cree que puede rebasar donde usted quiera verdad ahí está un trabajo para la djc cálganle atrás a ese a ese a ese imprudente que quien sabe si va a ir con niños o con más personas poniéndole en peligro compártan el vídeo mi gente para que este vídeo le llegue las autoridades seguimos